Hola mis amores, como están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Muchísimas gracias de todo corazón, no puedo todavía creer que seamos ya 15 mil Jamás en mi puerca vida pensé que iba a poder llegar a este número No sé qué va a pasar en el futuro, no tengo idea, pero bueno, lo que venga Bienvenido sea, y nada, pues de verdad súper feliz Y entonces estaba queriendo preparar algo especial para la ocasión Hice una encuesta y todo el mundo me pidió que lo que querían ver era Mi historia de Annika Leclerc, cómo llegué hasta este punto, de dónde vengo Que, o sea, utilicé para crear mi personaje, en fin Entonces, todos los que quieren saber mi historia artística Pues va a ser en este story time Y pues van entonces a poder conocer todo de Annika Leclerc Muchísimas gracias por estar a mi lado, por no abandonarme Hemos pasado momentos buenos, malos, irregulares Pero siempre he estado aquí luchando Y lo bueno es que aún me quedan muchísimas ganas de seguir produciendo mucho más contenido Entonces, gracias de verdad a todos ustedes Sobre todo a las personas que constantemente me apoyan emocionalmente Y también a veces hasta económicamente Gracias chicos de todo corazón por creer en mí Por darme la oportunidad de tener una voz Y poder siempre venir con un mensaje que pueda Y es lo que siempre he querido apoyar un poco A lograr a dónde queremos llegar como comunidad Entonces, pues bueno, vamos ya al tema de hoy Porque es un story time La razón por la que luzco así Es porque de hecho viene muy afín al tema de hoy Que es todo de cómo empecé en Drac Y todo lo que he hecho y tal Y entonces, quiero que ustedes vean Cómo es, como acá se le dice El aftermath del show Así es como termino siempre Rapada por los lados Para poder asegurarme bien las pelucas Pegármelas Porque siento de que La seguridad mayor que uno tiene en un escenario Es cuando la peluca está Valga la redundancia bien asegurada Por lo tanto, yo tomo medidas extremas Para asegurarme de que no se va a mover También aquí me ven a media ceja Todavía miren, tengo todos los ojos manchados Por los press pigments de las paletas Ahora se me queda así como por dos días En fin, un desastre Pero sí quería para que ustedes tengan una idea De cómo termina uno Después del show Después de la fantasía Después de darles a ustedes La mujer más bella del mundo Que no soy yo Lo que tratamos de hacer todas como artistas ¿No? Entonces, bueno Mis comienzos fueron en el año 2008 Todo empezó Porque se hizo una competencia En la Universidad de La Habana Que era donde yo estudiaba En la Facultad de Comunicación Y entonces se hizo una competencia De disfraces Y la persona que ganara Pues se iba a ganar Valga la redundancia Una mesa paga Con cuatro acompañantes Todo incluido En Tropicana Que si ustedes no lo conocen Pues les dejo saber Que es el cabaret Más famoso Probablemente no solo en Cuba Sino también en el mundo entero Es una referencia cultural Todo el mundo sabe Que es Tropicana O al menos ha escuchado hablar de Tropicana Y bueno, pues Es un gran sueño para todo cubano Tener la posibilidad De disfrutar De una noche en Tropicana Sobre todo para nosotros Que como pueblo No podemos hacer eso Porque no tenemos los medios para hacerlo No hay dinero No hay de nada en Cuba No hay de nada Literalmente Tropicana Es básicamente Para turistas Y el pueblo de verdad Muy poca gente Conoce el cabaret Y yo dije No Yo tengo que ganarme eso Como de lugar Y entonces Yo dije Que yo puedo hacer Que sea chocante Y obviamente Era vestirme de mujer Porque Estamos hablando Hello Del año 2008 Que todavía la cosa Estaba bastante caliente No era esa libertad Que hay hoy en día Sobre todo en mi país Que todavía Hoy en día Somos una comunidad Que hemos De verdad Tenido que sufrir Y pasar por tanto Y todavía Pues bueno Pasamos por mucho Aún así Cuando se ha intentado Crear cierta libertad Pero es Más que nada Algo bastante ficticio Porque si sigue Todavía mucho abuso Con la comunidad LGBT En mi país En Cuba Viniendo sobre todo De este país Comunista Donde Una de las Aperraciones más grandes Al entender de ellos Es el hecho De ser gay A los gays en Cuba Que te puedo decir Eran maltratados Como animales Los veían como locos A todos los gays Incluso en una ocasión Los metieron presos En un campo Y los pusieron a cortar Caña Los llevaron a la zafra Les hacían terapia De choque La policía Paraba a los gays En la calle Y literalmente Les rompían Les cortaban Con tijeras Las ropas Ir presas Todas las noches Las travestis Las transgéneros Las dragas O hasta los gays Noche por noche Nos recogían a todos Y nos dejaban En los calabozos Por el tiempo Que la policía Entendiera Y de verdad Que créanme Que lo que pasamos En Cuba Fue muy fuerte Entonces Bueno Pues aún así Yo sabía Debido al choque Al impacto Que Que tendría Hacer algo así Yo dije Seguro que voy a ganar Porque la gente Se va a morir Y así lo hice Me puse Bien bella Mis amigas Me ayudaron Y me dejaron Hermosa De preciosa Y entonces Obviamente Llegué Y bueno Pues gané La competencia Y así fue Como por primera vez Me vestí De mujer Y bueno Pues creé Este personaje No tenía Nombre artístico No tenía Nada Y yo Si sentí De siempre Como que El transformismo Era algo De que yo podía Hacer Entonces Ahí fue A raíz De esa primera Experiencia Que a mí Me sale Pues como que Este deseo De que yo Quiero más De que yo Quiero estar En un stage Que quiero dar Arte Que quiero dar Interpretación Que quiero Demostrar talento Incluso Como yo Obviamente Estaba estudiando En la facultad De comunicación Con las carreras Propiamente De comunicación También se estudiaba Periodismo Ciencias de la información Que era la que yo Estudiaba Obviamente Yo estaba Rodeada De todos Los periodistas Habidos y por haber Y recuerdo Que me vivían Haciendo entrevistas Hice documentales Hice cine Hice Mucho Pero era por el hecho De estar estudiando Con gente Que se estaban Forjando Y preparándose Como periodistas Y tenían siempre Proyectos Muy interesantes Entonces Un gran amigo mío Carlos Armando Cabrera Que hoy por hoy Está trabajando Como periodista En Univision Él fue el que me puso Pues Toda ese Bichito De que yo Entonces ya Empezara a actuar En las fiestas Como tal Que se hacían En Cuba Para nosotros Los que Estas fiestas Como obviamente Todo estaba prohibido Siempre se hacían En lugares remotos Lejísimos En campos De la capital De Cuba Las máquinas Nos tenían que llevar Súper lejos Para llegar A estos locales Siempre Todo teniendo Mucho cuidado De que la policía No nos atrapara De hecho Muchas veces La policía Intervino Literalmente El señor Que producía Estas fiestas Yo siento Como que Él Gastó Tanto dinero Pero también Hacía muchísimo dinero Porque era Literalmente Derrumbando Escenarios De concreto A veces Hasta semanal Porque le Encontraban Un local Se lo destruían Entonces Él tenía que Crear otro Porque era Digamos Como que Casi que la única Fiesta que había En toda la ciudad De La Habana Entonces Carlos Armando Es el que Me dice A mí No Tú tienes Que venir A actuar Acá Porque esta Es la meca Ahora mismo Del transformismo En Cuba Y tú tienes Que subirte En ese escenario Entonces Él me ayudó Y me consiguió Una fecha De trabajo Y así Y así Entonces Fue Como yo Tuve Mi gran Debut Ya en Hace Entonces Mis amistades Que estudiaban Historia Del Arte Me habían Ya bautizado Con el nombre De Anika Leclerc Porque yo Nunca Supe Que Nombre Me Podría Interesar Yo no Quería un Nombre De esto De telenovela Mexicana Tampoco Quería un Nombre De esto Super Corriente Y común O que Ya Alguien Hubiera Utilizado O tener El apellido De un Artista Que ya Existía Porque Entonces Eso podía Crear Confusión Que si Somos Familia Que si Somos Hijas Que si Estamos Sabes Y entonces Yo les pedí Ayuda a ellos Que ellos Estaban Super Informados De todo Lo que era La cultura Popular Del arte Eran Chicos Muy Inteligentes Y entonces Ellos fueron Los que Me propusieron El Anika Leclerc Porque Acá En Estados Unidos Que por El idioma Todas Las gringas Siempre El micrófono Me dicen Anika Pero En verdad El nombre Original Es Anika Anika Así Fuerte Pero Ya yo Me he Acostumbrado Y hasta Ya yo Mismo Me digo Anika Entonces Ellos fueron Los que Me nombraron Así Yo Todavía Hoy No puedo Recordar Hoy en día De donde Venía La referencia Sé que Fue Una Mezcla De una Cantante Con una Modelo Por los Nombres De ellas En fin Porque Yo estaba De verdad Seca De flaca Y si Era muy Rubia Y tú Sabes Entonces Bueno Pues así Hice mi Primer show Para este show Tuve que prepararme Y fue De verdad Tan difícil Lograr Todo Porque Literalmente Te estoy Hablando De que En Cuba No hay De nada Ustedes No saben Lo Trabajoso Que era Para conseguir Las cosas Yo recuerdo Que mi primera Peluca Me la tuvo Que traer Un amigo Desde Bélgica Otras Me las Regalaron Amistades Mías Que Bailaban Y Trabajaron Y Trabajaban Para El Equipo El cuerpo De baile Para el Cabaret Para el Cabaret Parisien Que es También Una Institución Cultural Inmensa Que está En el Gran Hotel Nacional De Cuba En la Ciudad De La Habana Y Entonces Pues así Más o menos Conseguía Los pelos También Tenía Que ir Mucho A lo Que En Cuba Se le Llamaba Las Trapichopi Se Imaginarán De donde Viene La palabra De Trapo Que No sé Si ustedes Sabrán En sus Países Que Trapo Trapo Es Cuando es Algo Que Ya Es Una Ropa Que Está Para Botar Cosa Que Es De Gente Muerta O En fin Eso Era De Donaciones Muchas Cosas Las Sacábamos De Ahí También Otra De Las Cosas Que Yo Sacaba Era De El ICRT Que Es El Instituto Cubano De Radio Televisión En Cuba Al Cual Yo Iba Con Cartas Que Me Firmaba El De Mi Facultad Supuestamente Pidiendo Préstamo De Vestuarios De La Televisión En Cuba Y Entonces Tú Sabes Todo Lo Que Se Hacía Para Las Novelas Y Para Las Series Y Tal Y Entonces Pues Yo Iba Con Cartas Del Decano A Pedir Préstamos Al Departamento De Vestuario En el ICRT Entonces Como Yo Tenía Esta Imagen De Mi Personaje De La Alta Delgada La Supermodelo La Rubia Hermosa Con Cara De Rusa Entonces Yo Obviamente Lo Que Yo Si Siempre Supe Es Que Yo Quería Hacer Con Mi Personaje Yo Sentía De Que En Cuba Todas Las Transformistas Con Respetándolas A Todas Pero Es Lo Que No Solo Pienso Yo Así Piensa Mucha Gente Es Como Que Todas Eran Iguales En Cuba Hay Una Gran Transformista Que Imperio Algunas copias Buenas Otras copias Malas Baratas Pero Todo el mundo Intentaba copiar a Imperio Muy poca gente Eran las que tenían una personalidad propia Como Lía Maral O Como Cintia O Como Chabeli Pero De ahí en fuera Todo el mundo era una copia de Imperio Y entonces yo dije Yo no quiero ser copia de nadie Yo quiero ser yo Quiero hacer algo diferente Entonces La estrategia que yo me marqué Es que yo iba a hacer Número uno Todo En inglés Que Jamás Haría una canción En español Número dos Que Iba a tratar De Hacer Música Pop Moderna Popular En aquellos tiempos Dígase Lady Gaga Katy Perry Dígase Beyoncé Con el Single Ladies Dígase Christina Aguilera Con el Kids Getting Better Britney Spears Y esas eran mis referencias Y lo que a mi me gustaba Y esto es muy interesante Era Literalmente Recrear Los videos Clips De ellas Que estaban Convirtiéndose en fenómenos mundiales El primer Show que yo hice En esta fiesta Que conseguí Gracias a Carlos Armando Uno de los números Que monté Nunca se me va a olvidar Fue el paparazzi De Lady Gaga Para eso Ustedes no se imaginan El trabajo que yo pasé Porque en Cuba Que no hay de nada De donde yo iba a conseguir Una silla de ruedas Una silla de ruedas De donde yo iba a sacar Un par de muletas O todo Para poder recrear El videoclip De paparazzi Entonces Donde yo vivía Pues pude conseguir A un muchacho Que su mamá Tenía una silla de ruedas Y él me dijo Bueno yo acuesto a la vieja A las nueve de la noche Después de eso Te puedo alquilar la silla Me la alquiló Me la rentó Por Creo que eran 500 pesos cubanos Que era una cantidad Grande de dinero Otra persona me prestó Unas muletas Que las utilizaba Por un accidente Que había tenido Y pues así Bueno pues Fue como pude finalmente Montar y hacer Todo lo que era En el show Recuerdo también una vez Cuando hice Hard and Call De Katy Perry Que lo hice todo Tal como en el video Hicimos toda La escena de la boda Yo vestida de novia Con el muchacho Que no se quiere casar Conmigo Y sale corriendo Y yo me les reviro Buscando venganza O sea Así es como yo hacía Y como yo recreaba Mi drag Y de verdad Que me funcionó Me ayudó mucho Porque pude Abrirme Ese camino Como algo Fresco Y diferente Y entonces Pues ya de ahí El resto fue historia Este señor Me vivía dando Oportunidades No muchas Porque literalmente Éramos Que se yo 500 dragas Para una sola fiesta Que era la que había Que eran las Conocidas Fiestas De William Que era como se llamaba Este señor Pero ya con el paso De digamos Quizás Dos años Mariela Castro La hija De Raúl Castro El presidente Que había en Cuba Después que murió Fidel Castro Todas esta familia De dictadores Pues Mariela Castro Se pone al frente Del CNSES Que es como un centro De educación sexual Y ella decidió Pues como que Apadrinarse A la comunidad LGBT Ella literalmente Defendió Porque mujeres Transgéneros Recibieran Sus cirugías De reasignación De sexo Totalmente Gratis Que tuviéramos Derecho Comenzamos a celebrar El día gay Hacíamos marchas De verdad Mariela Ayudó bastante A que nos pudiéramos Abrir un poquitico más Y a vivir más Abiertamente Libremente No todo era color de rosa Pero de que si Hubo un cambio Eso nadie Lo podrá discutir Aunque a veces Muchas personas No recuerden Y quieran hacer Ver a Mariela Como quizás La mala de la película Pero yo si Ayu que Mariela Si fue de mucha ayuda Al punto Que ya entonces Cuando las fiestas No tenían que ser Más escondidas O ilegales Y se sacaron Entonces ya De estos campos Donde uno llegaba Al camerino Con el fango Que te llegaba Al pecho Porque a veces Las hacíamos Hasta en potreros Con los caballos Literalmente al lado Y entonces Pues ya las fiestas Se llevan a la ciudad Y entonces Imperio Fue una persona Que también me ayudó Muchísimo Estrellita Vidal Hacían otras fiestas A las cuales Me iban invitando Actuaba En la casa De Rogelio Conde En la fiesta De la Chupi Que hoy por hoy Está acá en Estados Unidos Y bueno Pues también Ya literalmente Después Los propios Clubs De La Habana Pequeños bares Empezaron a dejar Rentar En días malos De la semana Lunes Martes Miércoles El club Para que ahí Pudiéramos Hacer show Y los hacíamos En el Carabalí En el Atelier En muchos Clubs De la ciudad De La Habana Y bueno Pues así Más menos Fue como yo pude Entonces llevar La carrera En Cuba Cuando ya yo decido De que yo me tengo Que ir de Cuba Porque ya yo sentía De que cada vez Estaba todo peor Y si no lo hacía En ese momento Era ahora o nunca Y es cuando yo tomo Y cada centavo Que tenía Lo decidí guardar Me fui de La Habana Me regresé a mi ciudad Natal En Bayamo A reunir A reunir A reunir Me fui de Cuba Llego a Ecuador Y entonces en Ecuador Recuerdo que hice Par de presentaciones Porque tampoco podía El dinero que estaba Guardando Utilizarlo Y tener que invertirlo En drag Y entonces Pues lo que hice Fue que sencillamente Le di un poco de lado Cuando ya finalmente Llego a Estados Unidos Entonces Yo siempre supe De que acá Era donde De verdad Yo iba a poder hacer Una carrera del drag Cómo lo iba a hacer No sé Pero de alguna forma Había que buscar Para mi sorpresa Lo que sucede Cuando yo llego a Estados Unidos Es que me doy cuenta De que acá El ambiente Es tan limitado Como lo era en Cuba O incluso hasta peor Acá literalmente Casi que la comunidad latina Solo tiene una discoteca Y entonces Era casi Un flashback Vivir lo mismo De Cuba Cuando éramos miles Para un solo club Y entonces Obviamente Las oportunidades Eran ínfimas Yo miles de veces Me acerqué A productores A hosts Pidiéndoles una oportunidad Y nadie me la daba Cosa que yo entiendo Porque de dónde Quién tú eres O sea No es tan fácil Tampoco Hasta que se da Entonces una oportunidad De hacer un pageant Un concurso Y se hizo el concurso Entonces mi amigo Que es el que se convierte Luego en mi manager Me dice Yo quiero que tú hagas Este pageant Porque esto es lo que Te va a ayudar a ti A abrirte las puertas Y que la gente sepa Quién tú eres Yo no sabía Nada de pageants Yo no sabía Que era un pageant Yo no entendía Las categorías Yo no sabía Que tenía Pues cierto caminar Que había que vender Cierta actitud Que había que hacer Yo no sabía De nada Lo único que yo sabía Es que yo tenía Que llevar lo mejor posible A esa noche A la competencia Para que entonces Se me tomara en cuenta Al final fui al pageant Como no sabía Nada de pageants Fue un asco Lo que hice Que dio vergüenza Ajena Yo quería que la tierra Se abriera Y me tragara Pero sin embargo Me funcionó Porque apenas hice El pageant El mismo club Enseguida me dio Un booking Y trabajé con ellos Una discoteca Que hacía competencia Pues tú sabes Obviamente Como competencia Al fin Para buscar drama También entonces Me contrató Y también hice Presentaciones con ellos Y así estuve Alternando Entre estos dos clubs Una vez cada mil años Porque aún así Seguía siendo La chica nueva Y entonces Es en la parte En la que yo digo Realmente Así de pequeña Me quiero yo quedar Esto es lo que yo quiero Ser reconocida Por 200 personas En un club Y que cuando yo salga Por la puerta Nadie sepa Ni siquiera Quien yo soy Y es cuando yo me di cuenta De que para que Yo pudiera ser Reconocida Y respetada Yo tenía que tocar Puertas en otros lugares Porque yo no quería ser La típica draga Que conocen En una discoteca Y cuando sale de ahí La gente no sabe Ni quien es Ni que hace Ni de donde viene Porque muchas De mis compañeras Que llevan más años Que yo O empezaron conmigo Se han quedado Encasilladas En eso En que son conocidas Ahí En azúcar Que es como se llama El club Y cuando salen de azúcar Nadie sabe Ni quien carajo son Empecé a tocar Millones de puertas Algunas se me abrieron Otras no Y entonces Pues bueno Tuve la oportunidad De presentarme En Palace Que es otro Gran lugar Acá en Miami Pero es una comunidad Que el equipo De trabajo Es bien hermético Es bien cerrado Son bien celosas Con quien meten Dentro de su show Está O sea Casi todas son Afroamericanas Que no quieren A ninguna latina Metida allí En el grupo Con ellas Y fue difícil Pero lo logré Logré actuar En padas También empecé Al mismo tiempo A hacer fiestas privadas Abriéndome camino Y entonces Luego Es cuando me avisan De un segundo Pageant Y yo dije Bueno aquí es donde Ya yo como probé Lo que era Ya yo sé Que tengo que hacer Que no tengo que hacer Como es lo que ellos Buscan Entonces me informan De que hay un Pageant En este club En una zona De gringos De americanos Y entonces Es cuando me dicen Mira hay este Pageant Debieras hacerlo Y así te das a conocer En un mercado Totalmente nuevo Totalmente diferente Que no es latino Y eso quizás Te pueda ayudar Resulta que entonces Yo fui Hice el pageant Sola Porque casualmente En esos días Todos mis amigos Mi madre Drag Mi manager Mis mejores amigos Todas las personas El equipo que yo tenía detrás Estaban casualmente De vacaciones en Cuba Haciendo show Al cual yo iba a ir Pero me quedé Porque ya tenía El compromiso De hacer el pageant Ellos también se fueron Porque honestamente Ninguno creía en mi Todos pensaban Que después del desastre Que había hecho En el primer pageant Este iba a ser Otro desastre igual Y resulta Que esta servidora Fue tan preparada Y fue tan Perrona Que mi amor Acabé siendo Coronada Me coronaron Me convertí En Miss Borwell Que fue mi primera Corona oficial Y entonces Pues ya una vez Que logré llegar A Miss Borwell Pues entonces Se me abrieron Muchas oportunidades Al tiempo De ya haber Quedado coronada Como la reina Del club Y de hecho Tener después Que era un pageant Nacional Que es el Miss Florida Pero en ese año Iba a tener que hacer El plus Entonces Yo no era plus Yo no era chica gorda Resulta que literalmente Para yo poder Calificar Y clasificar Y poder ir a competir A la competencia plus Tuve que ganar peso Casi como cuando Los actores Se preparan Para películas Y tienen que seguir Las exigencias Del guion Y del personaje Mi amor Yo pasé por lo mismo Yo tuve que engordar Convertirme En una vaca Para poder Calificar Y llegar Al Sertamen A la competencia Nacional Entonces resulta Que este club Se queda Sin host Y entonces Es cuando La manager Del club Se acerca Y me dice Mira tu eres La reina De la discoteca Y sabemos De que eres latina Que a lo mejor El idioma Te puede quizás Chocar un poco Pero creemos De que tu a lo mejor Te podemos dar La oportunidad A ver que sucede Me pusieron Un viernes De prueba Con una guardiana Que estaba vigilando A ver como iba Como hacia las cosas Que es después Una persona Que me ayudó Muchísimo A aprender Del hosting De como animar El evento De como Actuar Y sentirme segura Lamentablemente Ella murió De cáncer Hace quizás Un año Atrás Fue una pérdida Muy grande Para la comunidad De ella De Bonier Que era de verdad Un ángel Yo sé que en estos momentos Dios la tiene guardada En el cielo Y de ella De verdad Me enseñó muchísimo También Sasha Summers Me dio mucho apoyo Y por supuesto Que también Allison Que era la manager La dueña del local También su apoyo Fue indiscutible Y bueno Pues me pusieron A prueba El público Me amó Y desde ese día Me gané el trabajo Me quedé siendo La host oficial Pero solo tenía Un día Que era La matinée El happy hour De los domingos Y resulta Que esa oportunidad De hacer host Un día a la semana En las tardes De los domingos Se convirtió Que terminé Siendo la host De viernes Sábados Y domingos Tanto del happy hour Como del turno De la noche De la madrugada Y así estuve Por casi dos años Siendo La imagen oficial Exclusiva De esa discoteca Pero al mismo tiempo Yo seguí entonces Presentándome En todas las discotecas Latinas Y al mismo tiempo Hicimos un proyecto Nuevo que se llamaba Tropicana bajo las estrellas Que lo hicimos En Coral Gables Y ahí pues actuaba Producía el show Era de verdad Una carga de trabajo Enorme Encima de eso En el club latino En azúcar Pierden a la host Principal de la casa Por un problema interno De dinero Y que no se estaban Llevando bien A esta señora Entonces la despiden Y entonces Yo me tengo que quedar A cargo también Del hosting De esa discoteca Para la noche De los sábados Después pues tenía Que hacer presentaciones En lips En forloaded Presentaciones en alibi Presentaciones en demanders Y entonces Era de verdad Una carga ya Que me estaba pasando La cuenta Llegó al certamen Nacional Que fue una experiencia Única Fue donde Primero Aprendí De que la gente Mala Va a tratar De destruirte A como del lugar Apenas yo puse Un pie en el hotel Cuando llegué A la competencia Inmediatamente Una persona A la que yo había Ayudado muchísimo Y teníamos Una super relación Muy buena Muy profesional Esa persona Intentó Boicotearme Y ella Se encargó Hizo todo lo posible Porque yo quedara Descalificada Porque ella entendía De que yo no Cumplía con el requisito De ser una chica Plus Para estar compitiendo Eso conllevó De que obligaron Al jurado A que para el día De registración Me tuvieran que pesar A ver si yo pesaba El Las libras Los kilogramos Requeridos Me tuvieron de verdad Que Montar En No les puedo explicar En cuantas cosas Recuerdo que mi madre Dra Cala Mendoza Y yo Antes de la registración Que era las 9 de la mañana Literalmente Amanecimos en un Walmart Comprando sacos De libras De arroz Para metérmelos En el cuerpo Porque es verdad Que yo no había llegado Todavía a la competencia Con el peso requerido Y toda esta carga Psicológica De ver a esta persona Queriendo sacarme A como diera Al lugar de la competencia Saber que estaba Utilizando Sacos de arroz Dentro de mi cuerpo Para tener más peso Todo esto me llevó A una crisis emocional Que de verdad Estoy tan feliz Porque siento Que hice un trabajo Impecable En el pageant Independientemente De que las Otras 9 chicas Que habían Eran Súper talentosas Pero bueno Terminé haciendo Un muy mal trabajo En general Siento yo Por todo este Estrés psicológico Y tal Pero aún así No me detuve Y viví la experiencia Fue muy bonita Aprendí de que En los pageants No gana La que tiene que ganar Sino la que El dueño del pageant Quiere que gane La que el quiere La puede cagar Se puede caer Puede hacer un asco Pero si esa es la que el quiere La van a hacer ganar Aunque otra Haya hecho mucho mejor Porque en el pageant No es quien va a ganar Sino a quien Se lo van a dar Si me entienden Entonces El que va a competir Tiene que aprender De que si tú te vas a meter A hacer un pageant Tú tienes que saber Que vas Con la de ganar O la de perder Porque pasa de todo Si estás En contra de las injusticias En compra de la mentira Y en contra del engaño Pues entonces No lo hagas Porque eso es lo que sobra En el mundo del pageant Y es algo que todo el mundo Tiene que tener Muy claro en su cabeza Antes de decidirse Hacer un pageant Porque están llenos De trampa De maraña De cizaña Y de verdad Hay todo Menos justicia Luego de eso Hago entonces Otro pageant Pero en este caso Para ir al Miss Florida Para la división regular De las chicas normales Entonces ahí ya Lo que me tocaba Era perder peso Entonces Hago otro pageant Y ahí fue Pues creo que En el que más segura He ido Hice un trabajo divino El jurado me puso De que Habían Visto Poca gente Con la capacidad Y la calidad Interpretativa Que yo tenía Que nunca habían visto Un lip sync Igual al que yo hice Y o sea Ellos me vivieron De cabeza A pies Me dieron la corona Gané Gané Mi segunda corona Y entonces Ya obviamente Me gané Mi paso Para otra nacional Más Pero a todo este tiempo Yo seguía Todavía trabajando Como perra Literalmente Yo corría De una discoteca Para entrar A otra Ya en ese momento Yo acababa de crear Mi canal de YouTube Que también me estaba Ocupando muchísimo espacio Y entonces Es donde Empiezan ya Los problemas Sucede Que en este club Donde yo era La estrella exclusiva Yo tenía Todo a mis pies Comida Bebidas Hombres Todo lo que yo quisiera Y entonces Yo Empecé a pasar Por una etapa Muy fuerte De alcoholismo En el que yo Desayunaba Almorzaba Comía Y merendaba Y de postre Lo que tomaba Lo que comía Lo que hacía Era meter alcohol En todos los Tipos Habidos Y por haber Lo que yo jamás He hecho Es drogas Nunca Ni marihuana Ni perico Ni cocaína Nada Pero de ahí en fuera Todo lo demás Lo he probado todo Y entonces Caí en un Alcoholismo Muy agudo Y En mi club Es como que De cierta manera Me lo permitían Porque era normal La que no andaba En pericá Andaba en marihuana Yo andaba borracha Entonces Como aún así Podía hacer Decentemente Mi trabajo Ellos nunca se metieron Nunca me pusieron Un sí Ni un no Sencillamente Me dejaban Hacer lo que me viniera En gana Pero si Me estaba dando Ya problemas Con los otros clubs Para los que estaba trabajando Porque cuando yo salía De mi club Entonces tenía que irme A otro club Llegaba súper borracha Cayéndome Hacía horrores Me caía en el escenario Se me iba la canción O sea No les puedo contar Cuánto pasé Rompí un día Hasta la pantalla En una discoteca Porque me caí Contra la pantalla Borrachísima Al punto Al punto que terminé Vetada En ese club Al cual me costó Casi dos años Regresar A poder volver A trabajar ahí Porque no me querían ver Ni en pintura Entonces Empecé a ganarme Como que esta fama De anica la borracha Anica la alcohólica Y aunque todo el mundo Sabían Que tan buena Yo era Sobre todo En lo que era el hosting En llevar un evento Que es un talento Que aquí Se carece muchísimo Porque hay gente Que tú le pones un micrófono Y se quedan Tiezas que se paralizan No se atreven Ni a decir el nombre Entonces Somos tan pocas Las que hacemos hosting De que de verdad Yo era muy respetada En la comunidad De hecho Ya yo solo No competí en pageants Sino que hasta me llamaban Para que yo fuera La presentadora De pageants Y el mismo Mis azúcar En el cual yo Competí Hace unos años atrás Pues ya yo estaba Incluso siendo Hasta la host Del evento Y entonces El alcoholismo De verdad Que me llevó Por muy mal camino Porque entonces Ya fue una cosa Que todo el mundo Era como que Ya no querían Entonces darme trabajo Ni querían Que yo hiciera nada Ya me veían Como que Oh Hay alcohol cerca Ahí va a estar Anika Hasta que así Fui perdiendo Mucho trabajo El único Que literalmente Me quedaba Era en el club Donde yo era la estrella Que me dejaban hacer Lo que yo quisiera Y seguía pues De alcohólica Haciendo lo que Me daba la gana Llega un punto En el que yo Ya si me llamé A capítulo Como decimos en Cuba Y yo dije Que estoy haciendo Con mi vida Y creo que eso fue Cuando cumplí Los 30 años Que yo dije Tengo a mi familia En Cuba Que cuenta conmigo Tengo millones De problemas Encima Y entonces Yo siento Como que Lo que estoy haciendo Es de verdad La cosa más estúpida Que pueda haber hecho En mi vida Estoy destruyéndome Mi salud Destruyéndome Mi vida A cambio de nada Porque Que le voy a sacar De bueno yo A todo esto Y un día Aunque ya la cabeza Venía en mi mente Hace mucho tiempo Fue cuando yo decidí Que iba a tener Que renunciar A esta discoteca Literalmente Ya el nivel De rencor De odio Conmigo mismo Inclusa Que yo tenía Era tan alto Que ni siquiera Lo hice De la mejor manera posible O la más profesional Literalmente Yo estaba Trabajando Y de un momento A otro Me dio por pararme Coger mi bolsa Mi maleta Y me fui a la verga No dije nada No hablé con nadie Sencillamente Me fui Y Aunque me costó Mucho trabajo Siento que fue La mejor decisión De que yo pude Haber tomado En mi vida Porque al fin Me estaba Liberando De esa Situación Extrema De alcoholismo Que tenía Y era pues La única manera Para yo poder Limpiarme De De Todo eso Que me estaba Afectando En tan Gran medida Entonces Yo Trate de seguir Mi vida Normal Dije Yo tengo Que tomarme Como se le dice Casi que un año Sabático Reestructurarme Ganar la confianza De todos los clubs Sobre todo Como por ejemplo Azúcar Que fue el primero Que me abrió Las puertas Tengo que de verdad Limpiar mi imagen Y fue lo que Intenté trabajar Estuve bien Con las decisiones Que tomé Me ausenté De todo Nadie sabía De mi Fue cuando entonces Le di duro Al YouTube Porque si ustedes Ven Cuando mi canal Empezó A cuando Luego los retomé Hubo un gran Tiempo En el que Tenía el canal Abandonado Fue cuando dije Tengo esta oportunidad Tengo esta plataforma Pues voy a explotarla Y empecé a darle Duro a YouTube A ponerle Con todo Y Todavía me estaba Recuperando Aún seguía Un poco Con el problema De la bebida Porque tú no dejas De ser un alcohólico De la noche a la mañana Toma tiempo Trabajo Voluntad Es duro Pero se puede lograr Así que si estás pasando Por alcoholismo Créeme Que puedes salir De esa situación Y entonces El tiempo Pues estuvo pasando Pero resulta Que cuando yo voy A mi segundo Certamen Nacional Que es Hermes Florida Pero ya en la Categoría regular Obviamente Tanto el panel De jurados Como los dueños Del concurso Me odiaban A muerte Por lo que yo había Hecho en el club Donde yo era la estrella Porque resulta Que que creen Que los dueños Del concurso Eran los mismos Dueños de la discoteca Se podrán imaginar No me querían ver Ni en pintura Yo fui al Pajan Hermosa Preciosa Hice espectacular Mi amor Me dejaron de última Fue como dijeron Perra Aquí es donde Te vamos a castigar Pero aún así Yo lo sabía Yo estaba consciente A lo que yo iba A lo que iba a pasar Y la única razón Por la que no cancelé Y dejé de presentarme Y competir Fue por apoyar A mi madre Porque en ese momento Ella era la reina Que estaba entregando corona Y yo quería Que ella se sintiera Apoyada Y que tuviera Una buena entrega De corona Y es la única razón Por la que fui Por eso no me importó nada Me pasé Todo el tiempo Gozando de lo lindo En el hotel Con mis amigos Hasta en el mismo Pajan Me la pasé divino Porque yo sabía De que me iban a hacer Una gatada Yo iba preparada Psicológicamente Para eso Aún así Fui lo mejor Que pude Pero yo sabía De que me la iban a hacer La mala La fea Y así fue Pero no me importó De todas maneras Gracias a Dios Al salirme De toda esta toxicidad De donde estaba Casi que Ya con Con el alcohol En vena En sangre Empecé pues Como que A desintoxicarme A recuperar Mi talento Mi fuerza El nombre Que con tanto trabajo Me costó crear Y entonces Bueno pues Parece que ya Los promotores Los productores Y la host De otros clubs Se dieron cuenta Y decidieron pues Volver a darme Nuevas oportunidades Después de casi Dos años Pude regresar Finalmente a Azúcar Donde literalmente Me habían vetado Porque yo terminé Vetada En toda la comunidad Latina Por alcohólica Entonces Llegó un punto En el que yo Dije Está bien Prefiero Hacer El show Una vez a la semana El show Una vez al mes Pero estar sana Estar Presentable Estar Dignas Representando Quien yo soy Como artista Y no Estar en drag Los siete días De la semana Pero siendo Una pena Una desgracia Y entonces Pues así Me mantuve Al punto Que hoy Por hoy He de verdad Al menos Limado Perezas Con todo el mundo Incluso con el club Del cual renuncié Sin previo aviso Y se las pases Con todo el mundo Pude recuperar Una relación saludable Una relación De respeto Muy profesional De vuelta Con todos ellos Se me volvieron A empezar A abrir puertas Pude ir a lugares Que nunca había ido Y empecé Proyectos nuevos Pero aún así Ya era tanto Lo metida Que estaba En el youtube Que ahí fue Cuando descubrí Que esta era Mi verdadera vocación Y la verdad Es un Digamos que Un camino Que me funcionó Me ha salvado La vida Es todo lo que Siempre soñé Me pagan Por estar frente A una cámara Desde mi casa Donde puedo Hacer cosas Que sean útiles Para personas En todo el mundo Tengo la oportunidad De que muchas marcas Me envían De todo Tengo maquillaje Que pensé Nunca tener Tengo de todo Porque me envían De todo Youtube literalmente A mí me ha salvado La vida Y aunque en algunos momentos De verdad Que me ponen En momentos De sofoco Que pienso Que me quieren ahogar Al final Todo pasa Y se restablece Todo Y las cosas Mejoran Al punto que yo estoy En una felicidad En una tranquilidad En una paz Interna Tan grande Que ahora Ya soy yo La que no quisiera Hacer más drag Solo Obviamente Exclusivo Para ustedes Acá en mi canal Aún así Me siguen Haciendo Muchísimas invitaciones Me han invitado Para ser jueza En concursos En New York En concursos En México En concursos En Chile Pero a todos También De cierta manera Los he Como que He tenido que cancelar Porque también Estoy en un momento Muy alto Profesionalmente En mi compañía Para la cual trabajo Y no quiero Perder esa oportunidad Y bueno Pues entonces Cuando acá me invitan Muchas veces Mi manager Me llama Mira tenemos Un evento En la calle 8 Que vamos a hacer Este y lo otro Para que vengas Y trabajes Y literalmente Les digo No He aprendido A decir Que no Y me siento Feliz Me siento Orgullosa De tener Al menos La posibilidad Que no todas Tienen De poder decir No Cuando miles De gente Se matan Porque les Aparece una Oportunidad Y yo de verdad Agradezco Que piensen En mi Pero también Tengo que pensar En mi integridad En mi salud En que ya no soy Una niña De 20 años Ya soy Una vieja Adulta De 32 años Que no puede Hacer las cosas Ya que hacía Antes Ya a mi Literalmente Una mala noche Me equivale A una semana Entera destruida Porque Es como que Me cambia Todo Entonces En lo que Me he quedado Es aquí Pues disponible Para ustedes Aún así Al único lugar Que si Nunca he tenido Corazón De decirle Que no Es a Azúcar Porque gracias A ellos Pude Retomar Mi carrera Y demostrar De que estaba Hecha Ellos fueron Los que creyeron En mi Los que siempre Me dieron Todo Y aunque pasamos Por momentos Muy duros En los que yo Entra en la casa Y yo Nos pedíamos La cabeza Y de verdad Fue mucho drama Y mucha guerra Pero logramos Limar perezas Hacer las paces Y entonces Como siento Que les debo Tanto Es el único Club Con el cual Me he quedado Activa Me he quedado Pues Siempre Dejándoles saber Que pueden contar Conmigo Pero A cuando yo Pueda Y entienda Al punto Que estoy haciendo Un show Dos shows Al mes Porque La verdad No quiero Como que Ni siquiera Correr el riesgo De volver a caer Al punto Tan malo En el que me vi Que todo el que me conoce Saben que no Estoy mintiendo Mi grado De alcoholismo Era tan peligroso Que en cualquier momento Yo podía terminar Hasta muerta Porque era de verdad Y ustedes los que me conocen Mi madre Si me está viendo Mis amigas Mis compañeras Mi manager Ustedes saben Que no estoy mintiendo Era una situación Ya Dura Muy dura Así que para nada Me arrepiento No me costó Tomar la decisión Siento que de hecho Fue lo mejor Que pude haber hecho Amo el drag Lo voy a seguir haciendo Pero cuando yo entienda Cuando quiera Y cuando me plazca Igual Tengo mi compromiso Con ustedes Acá en el canal Así que para nada Me he sentido Disvinculada Para mi Cada video Que hago Es un booking Es una fecha De trabajo En un club Igual sigo ganando Mi dinero Pero Si entiendo Que también Uno tiene que aprender A que los tiempos Cambian Y que hay mucha gente Nueva Talentosa Que merecen Oportunidades Que ya muchas De nosotras tuvimos Cuando ya tu carrera Pasa de 10 años Ya tú tienes Que tener otros Horizontes En la vida Porque la vejez No es linda Y mucho menos Cuando no estás Preparada Para abrazar Esa tercera edad Que yo estoy lejos Todavía de ahí Porque también Estoy relativamente joven Pero lo que me refiero Es como que el DRAD No es algo Para hacer de por vida No es un trabajo Por el que tú Tengas un salario Oficial Que puedas Ni siquiera Reportar Al IRS No tienes seguro No tienes seguro De salud Si te enfermas Como pagas No tienes De nada Yo literalmente He tenido compañeras Que se han accidentado Se han caído Y se han Tenido que enllezar Porque se han roto Una clavícula Un tobillo Y se han tenido Que quedar Sin ganar dinero Porque se dedican Al DRUG Al 100% Y yo no quiero Eso para mí Yo necesito Una estabilidad Porque yo no pudiera Dedicarme a algo Tan inseguro Como lo que es El DRUG Mi imagen También creció Muchísimo Ya yo no soy La nica Que todo lo hace En inglés Ya yo no soy La nica Que recreaba Videos clips Porque eso También tuve Que aprenderlo Con el desarrollo Que pasé En estos 10 años De carrera Uno aprende A que cada club Espera algo De ti Si yo voy A un club Latino Donde aman las baladas Los buenos gowns Y los buenos pelos Y las joyas Eso es lo que yo tengo Que darles Porque es lo que El club quiere ver Entonces aprendí A ser versátil A hacer de todo Lo que se requiera Cuando se requiera Y como lo quieran Las personas Que manejan estos lugares Y saben lo que quieren Para sus shows Así que eso También me ayudó A ser muy versátil A hacer de todo A no negarme A las cosas A tener que Reinventarme Cada día Otra cosa También muy importante Que aprendí Fue el hecho De siempre Tener que lucir Lo más decente Para ese público Que te está viendo Respetarle Pero al mismo tiempo También es muy duro Porque se ha hecho Un mundo tan frívolo Que si no tienes Un buen bolsillo Tampoco tienes Cómo aguantar Porque literalmente El salario Que se te paga Por show No es suficiente Para ni siquiera Pagar todo lo que Invertiste Para ir a ese show Porque los clubs No quieren que repitas Pelos No quieren que repitas Joyas No quieren que repitas Zapatos Que repitas vestidos Entonces estar Constantemente En esa maquinaria De que para cada show Tengo que estrenar Un look Sencillamente Es imposible La cuenta No da Pero es la realidad Que hay Y eso es otra cosa También por la cual Yo no estaba dispuesto A seguir pasando Y bueno Espero que les haya gustado Este story time Casi que bueno Como pudieron ver Fue a modo de resumen Porque como yo pongo 10 años En un video De 20 30 minutos Es imposible Pero si Los más importantes No los deje fuera Creo que traje Todo lo que tenía Que decir Espero que les haya gustado Gracias por el apoyo Chicos Por estar conmigo En estos Creo que Dos años Ya que estamos Acá en youtube Esperando que llegue La patadita De la suerte La que me lance Al éxito En la plataforma Pero hasta ahora Feliz con lo que tengo Feliz de que los tengo Ustedes De que me han dado Tantas felicidades Y tantas cosas buenas Espero que les haya gustado Este video Que me lo pidieron Muchísimo Los amo Con todo corazón Y ahora voy directo A hacerme una sopa Porque estoy destruida Del show de anoche Gracias por mirar Suscríbanse Compartan Comenten Que siempre los contesto Escuchen mi podcast En privado con Anika Disponible en todas las plataformas De audio Y también Si quieres patrocinarme Puedes ir a www.patreon.com Slash Anika Lecler Chao Ah